Noticia de última hora en el mercado asiático. Ahora mismo todos los índices que tengan que ver con China se están desplomando a la apertura de su mercado por la mañana de este día martes, al ser ayer día festivo. En estos momentos estamos viendo caídas, por ejemplo, en uno de los índices más importantes chinos de más de un 10%. Desde la zona de máximos habríamos ya tenido una caída máxima de un 11% y esto se estaría repitiendo en prácticamente todos los índices. También habiendo afectado a Bitcoin y al mercado tradicional que ayer observaban caídas de 1-2% respectivamente, hablando de Bitcoin y el mercado tradicional. Y lo que tenemos que ver es qué demonios estaría pasando y cómo nos puede afectar esto que está ocurriendo ahora mismo con China. A lo mejor esta caída que estamos viendo por pantalla solo es el inicio de una caída aún mucho más grande. Y la pregunta del millón a todo esto es cómo se va a tomar eso Bitcoin, qué es lo que va a ocurrir con él y por qué hemos tenido la caída que ha ocurrido en estos momentos. Ayer el día acababa bastante feo para Bitcoin que atacaba la zona de los 64.500 y acababa cerrando en la zona de los 62.000 dólares. Ya os digo yo por adelantado que poco tiene que ver con China lo que habría ocurrido porque no se corresponderían ni siquiera las horas. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el vídeo de hoy. Como siempre, si os gusta el vídeo, dejadme justo ahí abajo un like y suscribiros si no lo estáis a ver si conseguimos llegar ya a los 25.000 suscriptores. Veamos rápidamente Bitcoin antes de pasar con la macroeconomía, qué es lo que estaría pasando y si podemos tener algún bache dentro del camino que tenemos en Bitcoin debido a todos esos problemas que estarían ocurriendo. Ahora mismo Bitcoin cómo se levanta, como hemos dicho, una subida a los 64.500 que al final se salda con tocando los 62.000 dólares. En parte ya teníamos las premisas que hablábamos en el vídeo de ayer. Teníamos un open interest que se había estado elevando muy alto y no solamente un open interest muy alto, sino que teníamos divergencias spot futuros. La estamos viendo por pantalla. La línea roja serían los futuros que estuvieron comprando prácticamente toda la subida. Mientras que por el otro lado vemos la línea blanca que sería el spot que no compraron absolutamente nada. Toda la subida lo único que estaban haciendo es vender, vender y vender. Al final, cómo se acababa saldando todo esto? Con una bajada de un 2,5-3% en Bitcoin y con todos los futuros liquidados. Estamos viendo que en el movimiento de ayer, señores, se saldó con un aproximado de casi 10.000 contratos, lo que equivaldría con 600 millones de dólares dentro del mercado de apalancados, dentro del mercado de futuros. Con este tipo de movimientos lo que tenemos que entender es que cuando estamos empezando, comenzando un movimiento alcista, cuando empezamos a ver estas velas de alta amplitud, movimientos intentando romper zonas de máximos, lo que necesitamos es que tanto futuros como spot estén comprando a la vez. Si los dos compran, entonces podemos dar por sentado que el movimiento al menos puede durar un poco más o incluso tener un impulso de verdad alcista. Lo que hemos estado viendo es que mientras estábamos subiendo, uno de ellos, en este caso el más importante, el spot no estaba comprando, haciendo así que todo este movimiento que hemos visto hacia la parte alta sea un movimiento de gato muerto, como se le suele llamar, simplemente un movimiento a parte alta para acabar rebotando. Ahora todo esto ya se ha calmado y es que si nos damos cuenta, tanto el spot como los futuros se encuentran totalmente laterales, no compran, no venden y desde luego ya los futuros, el open interest, habrían sido totalmente liquidados. Pero siguiendo con Bitcoin, ahora vemos el spot que estamos teniendo en cuenta y que poco a poco las órdenes de venta se van haciendo cada vez más fuertes. Estamos hablando de que de normal las órdenes se ponen de una manera bastante inteligente, quiere decir, por debajo de los 60.000 dólares, todo lo que queda por debajo, suele haber más compras que ventas y si en algún momento superamos la zona de los 60.000 dólares, acaban culminando las ventas. En estos momentos, Bitcoin está encasillado entre los 50.000 y los 70.000 dólares. Ese es el rango que están barajando ahora mismo las ballenas, los market makers. Lo que quiere decir que si estás en 60.000, que es el centro, prácticamente vamos a estar neutrales. Si bajamos, habrá más compras y si subimos por encima de los 60.000 dólares, tendremos más ventas. Todavía esta lateralización en la que nos hemos encontrado y que estamos totalmente encasillados, no la quieren romper porque todavía siguen encasillándonos entre los 50.000 y los 70.000 dólares. Y así lo están demostrando las órdenes que estamos teniendo desde el apartado del spot, que poco a poco van cogiendo más fuerza por la parte alta, pero no solamente importante las que tenemos entre medias, sino que la de los 70.000 dólares otra vez y de nuevo vuelve a coger cada vez más fuerza. Mientras que por la parte baja estamos viendo ya la debilitación del resto de barreras y que poco a poco se nos están alejando. Hasta que no salgamos de esta encrucijada, de este encasillamiento entre los 50.000 y los 70.000, hasta que una de estas dos órdenes no empieza a desaparecer por alguno de los dos lados, los market makers lo único que van a hacer es, por debajo de los 60.000 dólares van a poner órdenes de compra y por encima de los 60.000 dólares van a poner órdenes de venta. Esa es su estrategia ahora mismo y que llevan siguiendo los últimos meses. Pasemos con China. El día de hoy estamos viendo una de las mayores caídas que se habrían visto en el mercado bursátil en China en los últimos años. Para que nos hagamos una idea, solamente tenemos una comparativa y sería compararla con el 2008, la burbuja inmobiliaria. Aquí tenemos el Hang Seng Index, que sería uno de los índices más importantes a nivel chino, como puede ser el SP500, que desde el 2008 no teníamos esta caída tan estrepitosa, lo que sería la burbuja inmobiliaria que afectó mundialmente en todo el mundo. No teníamos unas caídas tan importantes. Y lo que estamos viendo ahora mismo es que con esta última caída que habrían tenido los índices chinos, habrían llegado hasta más del 9,5% de media, siendo el cambio en un día más importante del año. Y es que en estos momentos, y con todo el FOMO que habría ocurrido durante las últimas semanas, prácticamente hablando de que el mercado chino iba a estimular y que iba a bajar los tipos de interés y que iba a meter muchísimo dinero, pues habría habido una locura de compras. Estamos viendo el volumen neto de las operaciones en call, de las operaciones alcistas dentro del mercado de opciones. Y es que con lo que habría ocurrido, aquí lo estamos teniendo, en China se habría hecho máximos históricos. Estamos hablando de que en ningún momento históricamente alcista, ni siquiera en el momento del COVID, no tuvieron tan buenos resultados como ahora. Esto tiene su parte mala y tiene su parte buena. La buena es que todo esto está sirviendo de gasolina para el movimiento hacia arriba. Pero luego está la más importante y la mala. Todo esto, señores, son operaciones dentro del mercado de opciones. Un mercado apalancado que tiene expiración. Con lo cual, estas operaciones van a expirar toda esta compra que habría propulsado al mercado. Y necesitan aún más gasolina para que todo esto no sea una debacle. Ahora los inversores se están encontrando con una gran sorpresa. No consiguieron lo que querían una vez más. El gobierno chino decepciona en el frente del estímulo. Ya van dos años de engaños, en este caso, en el que el gobierno chino dice que va a estimular hasta X punto y se queda a mitad de todo esto. Toda esta gran subida ocurría porque China había hablado de que el estímulo que teníamos durante la anterior semana iba a ir aumentando y van a sacar nuevos planes de estímulos para la próxima semana, en la que nos encontramos justo ahora. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que ahora China habla de que va a hacer un estímulo, la verdad, muchísimo más pequeño del que habrían prometido hace unos días. Lo que ha provocado que desde el mercado se lo tomen con una negatividad total. Porque prácticamente todo el movimiento alcista que estamos viendo por parte de China ocurre única y exclusivamente por estos estímulos desde el gobierno. El gobierno de repente coge y dice que los estímulos van a ser la mitad. Ahora todo ese FOMO que habría entrado en China desaparece de golpe. Y es que con ello habla uno de los promotores de Goldman Sachs, el cual dice que China debería de empezar un QE ahora mismo. Según Goldman Sachs, esto podría acabar como un agujero más grande dentro de los próximos 12 meses, ya que toda esta subida que habría tenido durante los últimos días, única y exclusivamente son por estos estímulos. Si quieren mantener un crecimiento económico, una subida económica, la única alternativa que estarían teniendo en estos momentos es comenzar un QE. Porque lo que habrían hecho la semana pasada es ofrecer préstamos de una manera mucho más fácil a gente que se encuentra en vulnerabilidad económica. Has dado facilidades económicas a gente que no tiene el dinero para permitírselo. Lo cual, si no ocurre algo en el mercado, esa gente al final se acabarán convirtiendo en morosos. Y lo que acabarás consiguiendo es, como dicen los compañeros de Goldman Sachs, un agujero más grande dentro de los próximos 12 meses. El mercado no se estimula dando deuda a gente con vulnerabilidades económicas, que están ahora mismo en precariedad. Eso es lo que tenemos que saber por parte de China, el cual durante esta semana van a salir los diferentes dirigentes a ver qué demonios hacen con el problema que acabarían de haber causado ahora mismo. Y la única solución que tienen es o paran los estímulos de golpe y provocan literalmente una crisis financiera en China. Y lo que habrá que ver es si tenemos un efecto contagio en el resto del mundo o por el otro lado comienzan, como ha recomendado Goldman Sachs, un QE que provoque el crecimiento económico a costa de la deuda china. En estos momentos, hablando ya de Norteamérica, el cual va a tener más relevancia sobre Bitcoin, tenemos el dato más importante para el día miércoles y el día jueves. Uno de los más importantes, las minutas de la FOM, que la tendremos a las 8 de la noche, horario español, el día miércoles. Recordar, estas minutas de la FOM es algo pregrabado y scripteado. Ya está escrito. Entonces, no os hagáis mucho caso ni esperéis el comunicado oficial. En el momento que sean las 8, el movimiento empezará con lo que ya hayan dejado sacar al público. Y estas declaraciones ya las tienen los market makers por adelantado. Mucho ojo con las minutas de la FOM cada vez que salen. Ahora, el dato sí importante que no van a tener tan por adelantado, aunque alguno seguro hace alguna tripiñuela para conseguir meterse entre medias, es el CPI. Tenemos el dato de inflación el día jueves como uno de los datos más importantes antes de la apertura americana, siendo así a las 2 y media horario español. En estos momentos estaría preveyendo una bajada de 20 puntos básicos, de 2,5 a 2,3, dando así a entender que la inflación está bajando mientras el desempleo está subiendo, por lo cual el objetivo de la FETA ahora mismo no es la inflación, sino que es los parados, por lo cual tienen que seguir bajando los tipos de interés. Si este dato sale como se está viendo por pantalla, hay más probabilidades de que tengamos aún más bajadas de tipos de interés para los próximos meses. Por el otro lado, un gráfico de los más importantes a la hora de tomar decisiones a largo plazo. Estamos hablando del gráfico de la liquidez global, y es que este gráfico de liquidez global suele ser un gráfico cíclico. Siempre fluctúa entre diferentes cíclicos, los cuales nos dan unas reacciones alcistas dentro del mercado o unas reacciones bajistas, como se han visto en el momento del 2019 y la caída del 2021. Y es que en estos momentos nos estamos encontrando en pura expansión económica, siendo así el rebote de esta bajada tan estrepitosa que teníamos entre 2021 y 2022. En estos momentos, la expansión económica ya la estamos teniendo desde prácticamente principios de 2023, finales de 2022, hasta donde nos encontramos ya cerrando 2024. Este tipo de gráficas no garantizan que vayamos a subir hasta la parte alta, como hicimos en el COVID. Me parecería una absoluta locura, pero desde luego nos está mostrando algo bastante obvio. Dentro del ciclo de expansión económica de esta creación de liquidez en el que nos encontramos, la probabilidad más alta es que aún nos queda bastante trecho, porque lo más bajo que vamos a atacar es la parte media, una zona del 60% dentro de este indicador. Y como nos estamos dando cuenta, aún le queda un muy buen trecho alcista para empezar a pensar en esas cotas. Desde luego, a lo largo de estas semanas vamos a tener mucho movimiento macroeconómico. Ya hemos visto que te vas a tener la inflación y con ello van a decidir qué hacen con los tipos de interés. En nada vamos a tener a China, que va a demostrar qué es lo que quiere hacer con su economía. Si un cue o manda todo al garete y tenemos una crisis en China. Ahora, por el otro lado, también tenemos a nivel de conflicto armamentístico a Israel, que está diciendo que la respuesta de Israel contra Irán se producirá muy pronto. Su ataque que tuvieron con misiles que atacaban a Israel ya se están recomponiendo y pretenden hacer un contraataque muy pronto. Ese muy pronto puede ser esta misma semana o la próxima. Pero desde luego se nos están empezando a acumular diferentes noticias de impacto macroeconómico en estos próximos 14 días. Ya con todo esto comentado, me decís por los comentarios ¿qué opináis a nivel macroeconómico de todo lo que estaría ocurriendo? ¿Qué va a pasar con China? ¿Va a hacer QE al final? Todo eso no lo sabemos. De normal, no suelen dar tantos estímulos como estaban prometiendo. Y todas esas opciones alcistas que habrían puesto pueden acabar muertas. Ahora, por Bitcoin, que es lo que nos importa, habríamos tenido una caída de ayer de prácticamente algo más de un 2%. Aquí la tenemos por pantalla, 3,5 con la caída que hablábamos. En parte, ha sido únicamente para liquidar el apartado de futuros. Eso es lo único que tenemos. Ahora mismo, Bitcoin se encuentra lateralizando en la zona de los 62.500. Y a nivel de las métricas que tenemos en el canal, no hay nada que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Para que lo entendamos, suba para arriba o suba para abajo, ahora mismo la probabilidad de que eso ocurra es un 50-50. El open interest está bajo, los futuros y el spot están totalmente planos, las barreras tanto por arriba como por abajo están en una zona neutral, tirando hacia bajista, las ballenas no han comprado pero tampoco han vendido. Parece ser que el día de hoy podría llegar a ser un día de especulación nula, esperando a ver qué es lo que ocurre con toda esta gran noticia macroeconómica que estamos viendo. Desde luego, si se desarrolla algún movimiento importante, cómo no, lo tendréis en el vídeo de mañana. Pero ahora os quiero mostrar una última métrica antes de acabar con el vídeo, de cuál es el mejor indicador para hallar los suelos de Bitcoin. Y en este caso nos remontamos a CryptoOne, vemos Bitcoin por la parte del centro en blanco, y lo que estamos viendo por abajo son los diferentes tipos de carteras, cuáles son sus compras promedio. Y vemos algo bastante interesante que habría funcionado en los últimos años. Veis esta línea roja que estáis viendo por aquí, sería la compra promedio de los holders más grandes. Quiere decir, toda aquel cartera que tenga más de 10.000 Bitcoins, ¿cuál es su compra promedio? Esta media que estamos viendo por pantalla, señores, jamás se habría roto. Quiere decir, aquí estamos teniendo el cisne negro del COVID, ahí está la línea roja que nos hace suelo. Aquí tenemos, un poquito muy ya a la izquierda, lo que sería el final del bear market de 2019, y ahí está la línea roja haciendo suelo. Vamos al bear market de 2022, y vemos con la caída de FTX que el promedio de los holders de 10.000 Bitcoins está en la zona en la que se hicieron los mínimos. Ahora, toda esta media habría subido hasta aproximadamente la zona de los 40.000 dólares, siendo, en estos momentos, el suelo que se podría llegar a esperar para Bitcoin. Cuando digo suelo, quiero decir suelo de un futuro bear market. Lo que esto quiere decir es que los holders más grandes de todos, por encima de los 10.000 Bitcoins, van a intentar defender sus posiciones en la zona de los 40.000 dólares, dando así a entender que por ahora y a posteriori no se esperan unos precios más bajos que esto. Recordar que esta gente puede vender, como se ve aquí, estamos teniendo la parte más alta de todas, que luego poco a poco fueron vendiendo hasta el colapso de FTX. No significa que de 40.000 lo único que se queda es totalmente recto y que lo pueda bajar un poco, pero si nos damos cuenta, en una bajada de un 80% que tuvieron desde la parte máxima a la parte mínima, pues la tontería que vendieron fue bastante poca. Bajó la media 2.000 dólares como mucho, así que prestar mucha atención a este tipo de indicadores. Y con todo esto yo ya me despido y nos vemos en la próxima. Hasta luego.